Un luchador australiano de UFC ha sido encarcelado después de romperle la mandíbula a un cliente en ambos lados con un solo golpe mientras trabajaba en un bar de Taurac, Australia. Benjamin Sozoli, ex luchador de artes marciales mixtas, fue sentenciado a 22 meses de cárcel con 11 meses sin libertad condicional en el tribunal del condado de Victoria Lunes. El juez Gavan Meredith dijo que la víctima de Sozoli estaba borracha y hacía amenazas verbales, además de intentar repetidamente pasar la seguridad. Pero dijo que Sozoli debería haber podido manejar la situación sin causar lesiones graves a otra persona. El luchador de peso pesado había firmado un contrato con UFC el año anterior y apareció en el reality show de UFC The Ultimate Fighter. Pero su contrato se cancelará debido a la sentencia de cárcel, dijo el juez Meredith, sin garantías de que volvería a firmar después de su liberación. Sozoli se declaró culpable de un cargo de causar lesiones imprudentemente.